Cuando niño solía ser, grandes cosas siempre soñé El tiempo no me hará olvidarlas, las perseguiré Así llegas el rumbo a perder, el viento me llena La historia comienza, ya hay que empezar Una estrella fugaz que hará realidad, los sueños que en mí están Lo que aprendí y lo que viví, lo guardo en mi corazón Una estrella fugaz que a mi lado está, mis pasos va a iluminar Y hoy más fuerte por fin podré ser, eso siempre fue Lo que soñaba Hola chicos, muchísimas gracias por ver este video Si te gustó, por favor no olvides darle like Y si es primera vez que ves uno de mis videos, no olvides suscribirte Tampoco olvides visitar el canal de Omar One Up Quien es la persona que hizo un instrumental de este cover Tiene un excelente contenido que te va a gustar Y bueno chicos, hasta el siguiente video ¡Suscríbete al canal!